Bye boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy en primer lugar, muchísimas gracias por el apoyo del vídeo de nuestro propio equipo, si lo habéis visto es el vídeo anterior donde os va a molar mucho la noticia. Vamos a probar el día de hoy Combat Arms Reload, que como estáis viendo es una colaboración que tenemos en el canal de un juego que os va a molar mucho porque tiene que ver con Counter Strike, pero lo bueno es que también es gratis y tiene un buen anti-cheat, eh, no hay peonzas. Si os mola el frenetismo, si os mola también la zona de campeón, si os mola lo táctico, es un juego que os va a llamar la atención, lo vamos a probar pero no sin antes deciros que tenéis el link del juego en la descripción del vídeo y que podéis participar en un evento como esto, donde podéis ganar Latam Cash, que es dinero latinoamericano, hasta 10 dólares si jugáis 180 minutos, así que simplemente os lo dejo en la descripción. Nada más que decir chicos, vamos a probarlo, a ver qué es lo que nos depara el juego. Personaje, Poker988 Este no me la está tomando, TV Este no me la está tomando, Poker Este no me la está tomando, de verdad Ya, empezamos así Empezamos así Oh, tenemos un montón de personajes para elegir Selección de país Españita, pañita querida Qué nombre me pongo tío, casco me das Ah, este sí que está, ¿no? Este sí que está Vale, voy a crear el personaje Are you ready? Pa Hola, la sensibilidad chaval Puedes salir del polígono del tiro con escape Vale, escape Salir ¿Esta es lo que quieres ir al polígono del tiro? Sí Oh Si ya tenéis evento Ok Muy bien, cerrar No quiero comprar a mi monada Esto es un poco locura, ¿eh? Hay demasiadas cosas ahora mismo para mi mente Jugar Oil Rift Esto es mi primera partida Va, van a flipar No se pueden abrir puertas Son los colegas tú y yo, ¿no? Vale, vale Perdón Bueno, a ver Tiene buena pinta, ¿no? O está habiendo disparos, ¿eh? ¿Te puedo ayudar de alguna manera, hermano? Mira, Oscar Cómo la voy a levantar Puto suelo, hermano Vamos Your team wins Cascómedas Equipamiento ¡Hostia! ¡Hala, hala, hala! Se me lía Bueno, esto se me está yendo de las manos, ¿eh? Le puedes meter pipas Francos Piñas Tengo un franco también Voy sobrado Tomos ocho Ningún español Dentro del juego, ¿eh? Yo también me quiero meter dentro del juego Vale Que se venga el holgorio Tiritiriti Son buenísimos, ¿eh? ¿What? Saltan y se agachan Y de todo Son buenísimos Escúchame, nos sacan la vida entera, ¿hola? ¡Oh! Pero no será porque yo no sé saltar, ¿sabes? ¡Toma! Ese es bueno ¡Eh! Soy buenísimo Está activado con 10 usos F7 O sea, tú le puedes dar a F7 Y volver a jugar rapidísimo Ese es bueno Pero vamos ¡Tres kills! ¡Oh! Te ayudo No sale por pata, chaval ¿What? No me digas que nos ha hecho todo el lío, ¿eh? Puedo llegar a enfadarme muchísimo Hola Aquí estaba el campero Ahora se te van a ir las ganas de campear Soy buenísimo, ¿eh? No, no O sea, de verdad os lo digo ¡Ojo! ¡Va! Estoy en zona enemiga No puedo entrar ¡Hostia, lo que hay! ¡Weón! ¡Madre! ¿Quién va al primero? Asistencia es una Bueno, que nos están campeando a muerte, chaval He visto gente Puerca y luego he estado en ellos Vamos, que aquí pillo la zona de campeón ¡Buah! Buenísimo Hostia, el franco Ese me va a reventar Están con el franco campeando Son unos cerdos Y escúchame Que nos van ganando ¡Que nos van ganando! Pero como puede ser que estos sacos De estiércol No se estén ganando A ver Hay que ir a por ellos Estoy gozando ¡Es buenísimo! ¿Hemos ganado nosotros? No lo sé Me he perdido Mi primera partida ¿Hola? Muertes 6 Kills 9 9-6 ¿Se ha quedado? Escúchame Buenísimo Buenísimo Vamos a ver si podemos elegir mapa Dear Run Experto Vamos a meternos aquí Dentro del juego Vale, se están pegando allá Death Room Bueno, este se supone que es un mapa nuevo ¡Hola! No, no, de verdad O sea, puedo convertirme ahora mismo En un maldito pro player de esto Es buenísimo Va, pero me lo vuelo yo 15 de vida ¿Me regenero? Es la gran pregunta que todos tenemos Dame, dame vida Ah no, el Robson se ha hecho una doble ¿Cómo se lo está gozando, chaval? Y estoy escuchando balas por arriba Tiene que haber otro camino Vamos a probar Bueno, me está arreando un poco ese tío, eh Robson Me está arreando un poquito ¡Venga! ¿Qué? ¿Ahora qué? Coño, lanzar piñas continuamente, tú Ala, ala, que piñenme Va Va Humillándote Está al fondo Yo no entiendo nada No lo entiendo, tío Míralo Tirando piñas continuamente el cerdo Me da más miedo Vamos Sin miedo, eh ¿Qué vas a suicidar, tú? Soy el mejor Vamos 25 de vida Me lo puedo volver a volar Vendrá por allí Vamos Buenísimo Aquí, aquí Empezar Vamos a ver qué es lo que tenemos Reglas del modo Me estaba esperando Ah, que se puede cruzarte un lado al otro Hostia, lleva un AK Enchapada en oro Es buenísimo Con la S abran las puertas ¿Qué haces ahí? Eres una rata de cloaca Eres una maldita rata Y bueno, tú ya ni te cuento Voy a por ti Escúchame, a por ti Eh, chavales Hay que abrir esas puertas Mira, Robson Estaba con el antes Nos ha parado mi yarra Me voy por aquí Arriba también habrá Venga Oh, tía, se me ha liado Eh, revientan, eh Me está disparando ya Oye, que acabo de spawnear Doble kill Con una triple Mira esto Esto te lo tiro ya Y esto también te lo tiro allí ¡Ay, qué buena! Ira, ira, ira Malísimo Escúchame, esto es más frenético que mis huevos, ¿eh? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me gustaría ayudarte Pero voy a campear por aquí arriba Eso sí, las dos piñas hemos aprendido la lección Las piñas Son cositas muy agradables Ya nos estamos dando cuenta del daño de las piñas Qué pillar por arriba Te ayudo Hostia, la piña Eh ¡Adiós! Voy a cuchillo ¡Puto! Son buenísimos Eso sí También te digo una cosa Voy Cascomedas 8-7 Positivo Es que de repente me hago una doble Hago pre-fire Ahí Casi lo reviento Daño total 79 Es muy frenético O sea, es demasiado frenético Es una locura Nos van ganando Pero te aseguro que no será por mí Tengo que bajar más el volumen Hola Está siendo a cucharme O sea Qué frenetismo Hola ¿Se me ha subido el micro a muerte? No, no me lo creo Me han matado a mí A mí Yo he sido la última mierda Confirmar Retiro táctico Trabajo diario Cerrar Perfecto Me están dando cosas No, no, no Yo me lo estoy pasando de puta madre Eliminación D-room Abre ¡Eh! Hola Te pillé Este es el bueno Ese es el bueno Hola, buenas tardes Ha llegado tu padre Yo solo quiero matarte a ti ¡Oh! Toma Canchapada en mierda ¡Sí! Son buenísimos Yo creo que el error es mi equipo Os lo juro ¡Geronimo! Lo has fumado, ¿eh? Me voy a hacer aquí la vida entera ¡Multi-kill! Cuidado lo que viene allá arriba Piñadros Por si no rusean Confía en mi, bro ¡Eh! ¡Abre, abre! Tiene un retroceso un tanto extraño Es cuestión de pillar el truco ¡Ahí voy! Ha petado, ha petado Como una palomita ¡Equipo! 12-9, tío Y vamos palmando Es que hay uno que va... Me gustaría ayudarte Está recargando Este se te acaba el chanchullo Me estoy quemando Me estoy quemando Me quemo Mira qué piño ¡Ve! Dime que la ha lanzado Sí, pero no la mata nadie Bro O sea, yo me meto A chupar la bicicleta Despido, espalda ¡El bueno, el bueno! ¡Es un campero! ¡Chavales! ¡Honda! ¿Qué hace ese tío? ¡Ay, qué palme! Es una puta locura Me acabo de hacer una doble kill De puta madre O sea, si queréis un juego frenético Esto es una locura Ahí voy Eres un cerdo, gües Vamos ¡Soy buenísimo! Lo gracioso de estos Matar a ese Y espera Espera que voy Apúntale bien Otra vez Yo el último Casco me das 22-17 El mejor de mi equipo Ahí estoy Pecho Confirmo Seguir del juego Cerramos esto Oye, pues está guay, ¿eh? Kill click ¡Vamos! Hola, amigos Ah, esto es de francos, ¿no? Por lo que veo Apá Esto va a doler Bro ¿Pero esto qué es? O sea Horrible Horrible Tú, horrible Yo Quiero pillarme el franco Tal cual Ya está Se acabó la tontería Se acabó la tontería ¿Cómo me pongo el franco? Hostia, qué cuchillardo De la verna No sé cómo me pongo el cuchillardo ¡Oh! Ahora sí que sí Yo nunca he sido de francos O sea, la verdad Nunca, nunca Vamos, está claro que mi equipo va ganando Y eso me gusta A ver Aquí he visto gente ¡Oh! 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 ¿What? Soy buenísimo Vale, me han dado Me han dado, me han dado ¡Eh, qué triple! Daño 798 Macho, headshot, ¿eh? Claro, headshot 716 Eso duele Voy a repetir la misma A ver, no era a esa altura Era esta Era esta Hostia Aquí la peña es muy buena ¿Qué pasa si les ruso y les doy toda la vuelta? ¿Creéis que puede salir? ¡Geronimo! Mira, mira, mira Tú me has leído la mente Estás haciendo exactamente lo mismo Tengo que subir por ahí ahora Me vuela Me vuela a todos, ¿eh? Te lo juro Como llegue arriba Me vuela a todos Ahorro el sprint Bueno, 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 bueno Se lía, ¿eh? Me están viendo Me están viendo Lánzale la piña Piña lanzada Palma en 10 ¡Ay, tu madre! La verdad que la idea me había gustado Vamos a gacharnos aquí Tú estás disparando ¿Quién dispara eso? Vamos a ver ¡Toma! ¡Oh, bueno! ¿Uno por uno? Mira el de la caja, chaval A chuparla ¡Oh! ¿What? ¡Oh, buah! Me la ha pegado 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 Me ha hecho otra cae Este es el muro Increíble ¡Oh! 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 ¡Buenísima! ¡Oh, Dios! ¡686 de daño! Me ha dolido hasta ¡Miradá! ¡Number one of campers, eh! ¡Buenísimo! ¡Oh! Mira qué huevos le he hecho a la vida Esto es echarle huevos a la vida ¡Ah! Ahí estaba Tan thinking full Vamos ¿Qué coño es eso? ¿Veis a dónde estás? No, no soy bueno Con Franco Siempre os lo digo Siempre os lo diré Olive Me ha matado otro Nina Estoy en mapas de puros camperos ¿Ola? ¡Brownstar! ¡Oh! ¡Dios! Ya tengo el pink, eh De aquí no me mueven Digo que fallas una bala Y ya estás en la mierda ¡Sí! Fallas una bala Y vende la posición Vamos ganando ¿Cómo voy? 16, 15 Entra el último y voy el primero ¡Hola! Escúchame, se me da muy bien Venga, pozo Cruza Mira esta caja Es bueno Es bueno Es bueno Y os va a hacer un hijo Madera, eh O lo matáis O os hace un hijo Sois muy inútiles Equipo Tenéis uno detrás Os va a estar matando continuamente Bien Bien, chaval Bien, Sena ¡Bien, Sena! ¡Buena doble! Una locura ¡Uh! Una pipa ¡Hala! Me ven todos, chaval A chupar Me tiro Matadme Si queréis Es imposible cruzar, eh O sea, es que O campeas Es imposible llegar al otro lado Pero bueno Vamos a ganar Bueno No vamos a ganar Somos el equipo alfa Vamos, que la estamos parlando Como campeones A ver Quiero vengarme de ese cabrón No hay ninguno Ahí viene Mira a Nina Toma Toma Nina a suelo ¡Uf! ¡Bua! Nina, Nina, Nina Reventado Voy a 18 ¿Alguien puede hacer algo por mí? Toma Es que el Taki O sea, lo tiene cronometrado Perfecto No se le ve ni la cabeza Pozo Pozo Partida a suelo Eso sí Aquí Alberto 22-22 El único positivo del equipo Chavales, hay que aprender un poquito Ahí es Cabeza rata Quítate esa cabeza Que tienes más píxeles Y te pegan antes Quiero ser la última baja Toma ¿Dónde estará él? 60 63 He sido yo, creo No, se ha llevado piu piu Pues nada chicos Después de haber probado mucho rato el juego Habréis visto una especie de mejores momentos Ya os digo que hay infinidad de mapas Hay un mogollón de niveles Hay skins Se pueden comprar un mogollón de cosas Es un poco locura Pero recordaros también que tenéis otro evento Aparte del que podéis ganar pasta del tirón Os dejo también el evento de pre-registro de Kaibo Keeping En la descripción En la descripción Donde Un llamado a todos los usuarios de Kaibo Estamos lanzando un evento de pre-registro para Kaibo Keeping La aplicación que te permite iniciar sesión De la forma más segura Y manejar tus cacoins y criptomonedas Así que Lo tenéis por aquí Tenéis un montón de opciones Donde también podéis ganar un poquillo de cash Sobre todo para poderlo luego meter en videojuegos Completamente gratis Así que yo creo que merece bastante la pena Muchísimas gracias A The Combat Arms Por darme esta oportunidad de promocionar este juego Y a vosotros chicos Si os van a jugar Sabéis que tenéis todo en la descripción que necesitáis En caso de que vea que es muy apoyado este juego Se vendrá una segunda parte jugando con suscriptores Y a ver que es lo que nos depara el futuro Nos vemos Mil besos Y hasta la próxima Adiós Chau Chau